Vamos a presentar en el Ayuntamiento de Linares, para el pleno del 21, el pleno ordinario del 21 de diciembre, una segunda moción, creo que importante para los linarenses. Esta moción que vamos a presentar es la de la transferencia de la recaudación íntegra del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos a los ayuntamientos de Andalucía, para que no repercuta a la ciudadanía. Esta moción, si no es aprobada y luego la Junta de Andalucía no es sensible con esta moción y con lo que se asume al aprobar esta moción, los linarenses van a tener que asumir los costes en sus recibos de la repercusión de este impuesto sobre depósitos de residuos en vertederos, que con fecha del 9 de abril del 2022 entró en vigor, la ley 7 barra 2022, donde en su capítulo 2 se establece que el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incinerización y la coincineración como tributo de carácter indirecto debe de recaer en la entrega de residuos en vertederos autorizados de titularidad pública. Esto quiere decir que los gestores de estos residuos, los vertederos, tienen que repercutir a los ayuntamientos el importe de las costas de vengada de las comunidades autónomas y esto, a su vez, tienen que hacerlo a los contribuyentes. Creemos que es importante ya en 2023, como habéis visto, la ley salió en 2022. Ya en 2023 los linarenses no hemos visto repercutido este impuesto, no hemos tenido que pagar este impuesto porque la disputación sí fue sensible. La diputación lo que hizo a raíz de esta norma fue hacer una subvención extraordinaria al ayuntamiento, dotada con 6.759.000 euros, para que los ayuntamientos no repercutiesen en los contribuyentes este impuesto. En Linares el año pasado fueron 608.479 euros los que aportó Diputación, 25,16 euros por habitante que deberíamos haber pagado cada uno de los habitantes de aquí de Jaén. Por eso, nosotros solicitamos en esta moción que la Junta de Andalucía se haga cargo y transfiera al ayuntamiento de Linares la cuantía que le corresponde pagar a los ciudadanos, porque si no, como digo, van a tener que ser los ciudadanos los que asuman este impuesto. Y a día de hoy nos tememos de que no lo vayan a hacer. Como ven, la competencia es clara y está más que definida, y es la Junta de Andalucía, el contribuyente también. Hay que recordar que las directrices europeas vienen a ser muy claras, el que contamina paga. Pero no tenemos muy claro que la Junta de Andalucía, con esos más de 94 millones de euros que va a recaudar con la excepción de este impuesto, vaya a hacer esa transferencia. Otras comunidades, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Asturias, ya lo han hecho, ya están asumiendo esos costes, ya están transfiriendo al ayuntamiento la cuantía de este impuesto, pero la Junta de Andalucía a día de hoy no. A día de hoy, en su estado de ingresos para el año 2024 tiene ese concepto, que asciende a 94,6 millones de euros, pero, sin embargo, no tiene previsto gasto alguno. Eso es lo que intentamos hacer con esta moción. Esperemos que los responsables políticos del arco municipal, que vamos a estar el 21 de diciembre en el Pleno, aprobemos esta moción. Instemos a la Junta de Andalucía a que sean ellos los que asuman este impuesto, como lo ha hecho este año Diputación Provincial, sin tener competencias, pero no debe de asumir competencias de otras Administraciones, como en este caso la Administración autonómica, y se apruebe con esta moción no subir los impuestos a los linarenses en materia de vertigo. Gracias. 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 Gracias.